Mami tú y yo estamos viviendo el mismo sueño y quiero verte Mi gana de control a cada vez que te pienso y quiero verte Baby dime qué es lo que pasa pensando Quedé loca por besarte en la boca Quiero tenerte y de verdad que no me aguanto Quiero que mires algo tan tisito rosa Tus amas ya prendiendo a amar Jugamos con fuego nos vamos a quemar Pero no importa vamos a disfrutar Esta noche te quiero a mi cama Baby háblame así A mí me encanta que suena pa' mí Me fascina el color de tu party Cuando quiera te voy a despedir Que brillante, pobreza chapa Es un rameo combinado con tu mirada No soy Romeo, te tiro el teteo Solo contigo porque a toda la bloqueo Es que tú me encantas, me incita pecar Y tú sabes, estamos en Biscabos en la crápera Y te mostro el culo verde que yo había hecho El culo verde que yo había hecho Y así como así El título 1 de My Favorite Things Network Y te lo he most porque yo le filmo Y yo y le filmo C'est vachament bien filmo Y mh, o no, tu as fait les rebords Y te vas ver, les rebords c'est la même chose que ça Y le a plein arme Y'a tendree même des coups Y avait des pointures H like Virginie, David Fontelen Y la las dos de los anglos Y le da la abuse de los anglos Y me preguntan gente Y me dice que no, tu me as hecho ¿Qué es la camisole número 9? ¿Qué es la camisole número 10? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!